¡Adiós! ¡Animate! Este día es un día fabuloso ¡Adiós! ¡Vuelve conmigo! ¡Qué deees! Un poco de locura, pues chicas chicos ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están comiendo? Cuéntenmelo todo y exageren Vamos a parar la música ya ¡Pero está bien chévere! Es un mix que he encontrado de música electrónica que está para hacer ejercicio Tiene todo tipo de canciones remixadas Escuchá Salta el pelo, salta el pelo Bueno, un poco de locura Un poco de locura para seguir con la tarde ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están comiendo? Yo les cuento que estoy ahorita terminando de hacer mi arroz integral Bueno, el arroz integral tiene más fibra Así que... Pueden comerlo Sacia Pero no se queda Entonces... La cosa es Seguir alimentándonos Mucho mejor Pasan por aquí Para saludarles Para desearles lo mejor Que estén súper chéveres En ese día Estamos martes En este martes Que es fabuloso Que estén pasando La súper bacán Que se estén Contagiando de energía positiva Todo el tiempo Y... Y emprendiendo con sus cosas Con sus proyectos Sus servicios Sus productos Lo que tengan a la... A la mano Lo que estén haciendo Sigan para adelante ¿Ok? El mensaje del angelito Sí, sí Lo voy a hacer ahorita Ya saben que este mensaje Es un... Son mensajes positivos Que si resuenan con ustedes Pues bienvenidas y bienvenidos A este mundo positivo ¿Sí? A ver... Y dice así Pa 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 El dedo me manda Es como que lo abres al azar ¿No? Aquí Dice... Hoy te protege Ya ve... Nicroprosopus Señor de los ángeles creadores Por tanto Es un buen día Para que crees Tu propio mundo Tu propia realidad Por eso te aconseja Que mires a tu alrededor De manera objetiva y positiva Y que entregues Lo mejor de ti mismo A los demás Amplía tu visión Y eleva las aspiraciones Tus aspiraciones Para crear un mundo mejor A ver... No sé... Me provoca repetir eso Por eso te aconseja Que mires a tu alrededor De manera objetiva y positiva Y que entregues Lo mejor de ti mismo A los demás Amplía tu visión Y eleva tus aspiraciones Para crear un mundo mejor Ya depende de cada uno Y de cada uno En realidad Nadie les va a obligar A hacer nada Nada Cada uno es responsable De las cosas Que está pasando Y sintiendo Si hay cosas Que están pasando allá afuera En el mundo Está bien Esta parte de la realidad física Pero... Depende de cada uno Cada uno crear las cosas aquí Aquí... Y hablándolas también Miren... Vamos a seguir con la lectura De este librito Que se llama... Tú lo puedes tener todo De muñeca Hegel Así que yo me voy a conectar En cualquier momento del día Para hacerles la lectura de... Así que... Aquí... Empiezo a leárselos Cuando llevábamos en la introducción Días atrás... Un par de días atrás Hemos hecho algunas afirmaciones Decretos... Ejercicios de meditación De silencio Que... Son muy importantes Hacerlos en el día En un rato en el que... No sé... Por último... Te vas al baño Pues te vas... Y que nadie te moleste... Que nadie te... Y te sientas... Y ya... Y meditas... Un ratito... Pensando en las cosas positivas Que te van a pasar en el día Lo que te están pasando en el día a día ¿Si? Dice así... Introducción... Y dice... Muñeca Hegel... ¿Qué está pasando en la tierra? Son un par de hojas... Si gustan... Después lo ven en el video... Si no les gusta... Normal... No pasa nada... La cosa es... Sumarnos... Sí... Se los veo rapidito... Para que sigan con su almohad... ¿Ya? A los que están solos... Nos acompañamos... A ver... Dice así... Estamos viviendo tiempos gloriosos... Todo el mal que vemos... Y los malestares que sentimos... Son meramente el final de los tiempos apocalípticos... Estamos viviendo momentos gloriosos en el gran despertar... Amado ser de luz... Que me lees... Si estás metido en esta lectura... Aunque te parezca lo contrario... Es porque eres un portador de luz... O sea... Somos portadores de luz... Por millones y millones de años... Desde la separación de nuestro padre-madre divino... Hemos buscado la luz luchando... Y esforzándonos por mantenernos a flote... En medio de las grandes tribulaciones... Que conocemos como la historia del hijo del hombre... A quien se le olvidó que era el hijo de Dios... Hemos sobrevivido... Hemos perseverado... Y ha llegado el momento de la cosecha... Aceptando nuestra herencia divina... Somos herederos divinos... El cielo en la tierra... Experimentando en nuestras vidas diarias... El amor... La paz... La dicha... La abundancia... El bienestar espiritual y material... Armonía y orden... Que nuestro padre-madre divina... Nos ofrece... Lo peor ya pasó... Toda la angustia... Dolor... Escasez... Limitación... Enfermedad... Y muerte... Que hemos experimentado... Han sido meramente lecciones de preparación... Para este momento cósmico... En nuestro planeta... El gran movimiento de energía de amor... Comenzó el 13 de agosto del 99... Como predice el calendario azteca... Y se acrecentó... El 9 de septiembre del 99 también... Y es aún mayor... Desde el 11 de septiembre del 2001... Son cosas que han pasado... Chicas, chicos... Fechas, fechas, fechas... Hemos ya completado... Una fase del plan divino... Que comenzó... En la era de Pisces... Con el nacimiento de Jesús de Nazaret... Jesús, el gran maestro... En el año 33 de nuestra era... Vence a la muerte y resucita... Le sigue su madre, María... Que asciende a los cielos sin morir... Es decir... Desmaterializa su cuerpo... Para manifestarse de nuevo... Con gran fuerza... A finales del siglo XX... Luego de la partida física de María... Juan, el discípulo amado... Siguiendo instrucciones previas del maestro... Se dirige a la isla de Patmos... En Grecia... Lugar del gran foco de luz... Del planeta... Que dio nacimiento a los paradigmas... De la civilización moderna... Miren... Un poco de historia... Allí nació el arte... El baile... La ciencia... La medicina... El atletismo... La filosofía... De los sistemas políticos y religiosos... Es en Grecia... Donde Juan... Recibe sus grandes revelaciones... Para alertar a la humanidad... Con el apocalipsis... Para que dejáramos nuestro descenso destructivo... Es necesario entender... Lo que era la nueva era... El periodo de 2000 años... Que en el planeta tierra... Se mantiene abrazado por una constelación... En particular... Que se llama... Una era... En la medida que la tierra se mueve... De una constelación a otra... Este tiempo se denomina... Una nueva era... En este momento... Estamos terminando... Un ciclo de 2000 años... Bueno... Este librito ha sido... Escrito... Tiempo atrás... En el acuario... Para comenzar su próximo ciclo... De 2000 años... Hay mucha confusión... Mala información... Y miedo... En relación a esta nueva era... En realidad... No hay nada que temer... Porque por encima de todo... Por encima de todo... Dios está a cargo... Lo que sucede... Es que cada nueva era... Es un evento sumamente significativo... Cuando la tierra se mueve... De una constelación a otra... El momentum... Que se ha creado... En 2000 años... En este campo energético... Se va a ver afectado... Al entrar en una frecuencia vibratoria... Totalmente diferente... Lo cual va a crear un cambio... Un gran cambio... En la energía... Vibración... Y la conciencia de la tierra... En este intervalo de calma... De la energía planetaria... Se abren las ventanas del cielo... Y la humanidad... Se hace susceptible... A la vibración de... Amor... Dios... Y todas las fuerzas celestiales... Maestros ascendidos... Ángeles... Arcángeles... Y todos los seres de luz... Aprovechan este hecho... Para energizar en el amor... A todo aquel que esté receptivo... O sea... Si no te interesa... No te va a pasar nada... De este tipo de cosas... De pensamiento... Pero si estás receptivo... Receptivo... De todas maneras... Vas a captar algo... Y vas a despertar... Ellos han estado monitorizando... Nuestros progresos... De ascensión a la conciencia del Cristo... En esta nueva era de acuario... El llamado... Es a conectarse con el mundo espiritual... Para recordar la verdad... ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi hermano? ¿Qué es el mundo? Nuestro trabajo... Es el gran despertar... Nuestro trabajo en el gran despertar... Ha tenido muchos milagros... Muchos milagros milagrosos... Todas las profecías... Indicaban los desastres... Que llevarían al planeta... Al planeta tierra... A la destrucción... Si el Hijo de Dios... No despertaba de su letargo espiritual... Pero el despertar... De los portadores de la luz... Sus milagros... Y el inmenso amor que sienten... Por sus hermanos y hermanas... Y su compromiso... De ser emisarios de la luz... Y sus buenas noticias... Han creado y puesto en movimiento... Un plan de contingencia... Por la gracia de Dios... ¿Entienden? Este es un plan de compasión... Y misericordia... Este plan nos revela... La magnitud del amor... De nuestra madre... Padre... Dios por sus hijos... Y por este planeta bello... Bendito... Este plan... Este plan... Tiene su raíz... En el concepto de la física moderna... De masa crística... La masa crística... Es un punto que se alcanza... Cuando la energía... Vibración... Y conciencia... Cambiante de algo... En particular... Acumula suficiente... Momentum... Momentum... Para cambiar el resto de la energía... Vibración y conciencia... De esa cosa... En una nueva forma... Eso es exactamente... Lo que está ocurriendo en la Tierra... Debido a la inmensa cantidad... De seres iluminados... Que han encarnado... En los últimos... Cien años... Que han motivado... A otros seres a despertar... Y abrirse al reconocimiento... De la divina presencia... Ya hemos alcanzado... La masa crística en la Tierra... Literalmente... Esto quiere decir... Que un 51%... O más de las falsas creencias... Pensamientos... Y patrones de pensamiento... Acciones y emociones... De la humanidad... Están vibrando... En una frecuencia... Compatible... Con la conciencia de Cristo... O sea... Estamos despertando... Cada vez más... La conciencia de Cristo... No tiene que ver nada... Con religiones... Nada... 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 Es un estado mental... Del ser... Que refleja... Amor... Paz... Dicha... Abundancia... Armonía... Orden... Esperanza... Perdón... Fe... Y una gran compasión... Yo no sé si esto les parece loco... Pero a mí me encanta... Me encanta... Me encanta compartirlo... Ya saben... Quien resuena... Genial... Sigue conmigo... Si no... Normal... Hemos tenido éxito... Hemos tenido éxito... Amados ser de luz... El amor ha vencido... Ahora... Ha llegado la hora de divertirnos... Y cosechar los frutos... En buenas relaciones... Excelente salud... Trabajo placentero... Mucho dinero... Y calidad y cantidad de nuestro tiempo... Esto es lo que se llama la segunda venida del Cristo... Que es el despertar del ser crístico... Que somos cada uno de los hijos de Dios... Este nuevo ciclo de nuestra vida eterna... Cierra todo aquello que no es la verdad... Y la alegría de Cristo para siempre... Hoy yo quiero hacerles un llamamiento... A todos mis hermanos... Uniéndome a la voz del Talay Lama... Para crear zonas de paz en el planeta... A mi amada maestra... La doctora Gloria Mock... Que propone declarar a todo el Caribe... Como zona de paz... Oye... Que loco... A mí me encanta el Caribe... Podría vivir ahí... Es más... Pues me voy a ir a vivir para allá... Nos vemos... A ver... Dice... Caribe como zona de paz... A Costa Rica... Que asumió esa posición en 1948... Y el Tíbet... Hace 300 años... Hago este llamamiento... Desde lo más profundo de mi ser... Yo propongo que cada persona... Que habita el planeta... Cada ciudadano del mundo... Declare su corazón como zona de paz... Perdonándose a sí mismo... Y perdonando a todo el mundo... Cada corazón en paz... Es una luz encendida en el planeta... Para instaurar para siempre... En él la paz... Y la dicha de Dios... Bendiciones Muñeca Hegel... Del libro... Tú lo puedes tener... Todo... Ya mañana les leo... Ah... Está bien largo... Son bastantes ojitas... Pero bueno... El capítulo de mañana... Dios mediante... Se llama... Hoy yo decreto mi felicidad... Como les digo... Chicas, chicos... Amigas, amigos... Bebitas, bebitos... Bebecitos, bebecitas... Churras, churros... De Perú, Planeta y Balnearios... Me siento en la misión... De transmitir este tipo de mensajes... Si no... Si no... Resuena como ustedes... Normal... No pasa nada... Para mí... Es un loco, ¿no? O sea... Mientras que estoy viendo... Como el ego me dice... Cuánta gente se conecta... Pero en el fondo dices... Oye... Siento y digo... ¿Sabes qué? Sigue leyendo... Las personas... Que resuenen con esta información... Van a... Probablemente también están en un despertar conmigo... Con todas las personas que se conectan... Hay un huevo de páginas web... Hay un montón de información ahí afuera... En el internet... En la palma de sus manos... Si parte de esto... No les gusta... Normal... Pero si les gusta... También las invito... Los invito a... A... A buscar más información... Hay... Hay mucha... Hay mucha... Si están en este despertar... Pues tomen un poquito de esto... E inviertan su tiempo... Parte de este... En buscar información así... No se saturen con demasiada información... ¿Sí? Vayan un poco... De a pocos y a pocos... Con lo que ustedes reaccionen en su corazón... Conectan... E investigan un poco más... Pero al fin y al cabo... Nadie lo va a hacer por ustedes... Simplemente es decisión de cada... De cada uno y de cada uno... Sí... Yo les dejo... Un besote... Un abrazote... Un palmazote... Que estén muy bien... Sigan... Por favor... Emprendiendo con sus cosas... Yo mira... Él les muestra mi... Esta es mi zona de ejercicio... Mi banca... Mis... Mi estep... Mis ligas... Mis pesas... Mi espejo... Mi tribo... Con lo que dicto las clases... De los personalizados... Mi caja china... Que la estoy usando de soporte para... Es que me las... Me las estoy ingeniando... ¿No? Para... Para entrenar... Por ahí estoy soltando... Videos en YouTube... Acerca de entrenamiento... Para... Para las personas que... Que les gusta entrenar... Que no... De repente no... No prefieren... Estar en ningún grupo... Tienen el... En mi página de... En mi canal de YouTube... Está como Luis Mochizaki... Pueden chequear los videos... Hay clases de step... De funcional... De... 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 De aerodance... De fitness de combate... Es lo que yo hago... ¿Sí? De musculación pronto más todavía... Aquí en mis redes sociales les pongo ejercicios de... De abdominales... De piernas... Glúteos... Brazos... Planchas... Entonces... Eh... Ya depende si es que... Les gusta... Les gusta compartir esto conmigo... Yo me siento muy muy orgulloso de las cosas que estoy haciendo... Me siento muy bien con las personas con las que conecto... Eh... A nivel del mundo... Y... Y es... Vamos a seguir adelante... Así que sigan creyendo en ustedes... Sigan poniendo lo mejor de cada uno de ustedes en el día a día... Con la mejor actitud... Levántense con una plena sonrisa... Y bien están abriendo el ojo... Sonrían... Sonrían... Mándenle el mensaje subconsciente de que todo está bien... Levántense... Hagan un decreto... Dos, tres... Los que quieran... Y... Estén en paz... Tranquilas... Tranquilos de que las cosas buenas les están esperando... Por ustedes... Pero... Eso... Va a suceder más... Cuando uno está muy tranquilo... Lleno de paz... De tranquilidad... De amor... Mirando con amor... A todo... A todo el planeta... ¿Sí? Lo que esté pasando afuera... Está bien... Cubídense... Protéjanse... Échense alcohol... Báñense en alcohol... En no sé cuántos... Cosas para decirlo que para desinfección... Pero... Al fin y al cabo... No hay más... No hay fuerza más poderosa... Que estar conectados con nuestra oración en Dios... Pide protección... Pide bendición... Y se te dará... Pide y se te dará... ¿Sí? Así está en la Biblia... Pide y se te dará... Uno con Dios... Que es la mayoría... Dios es nuestro socio... Dios es tu socio... ¿Sí? Yo no estoy intentando irme por ninguna religión... Respeto todas las religiones... Me encanta el desarrollo de todas... Pero simplemente aquí es mi conversación interna... Conmigo... Con mi imaginación... Con mi sentir... Y saber de que todas las cosas se van a presentar mucho mejor... Pasan cosas en las diferentes familias... Pasan cosas en el mundo... Y damos en oración... En silencio... Sin tener que decirlo... Simplemente... Por otras personas todo el tiempo... ¿Sí? Así que... Nos vemos en una próxima transmisión... ¡Ay! Ya me estaba olvidando... Más tarde ya... Más tarde... Más tardecito... Me conecto para... Para leerles... Nutrición... Ya saben... Ayer les comentaba de que... Voy a leerles en otro espacio... Unos 10 minutos o 15... O como me lleve el tiempo... Este... Este librito que es de nutrición... Para sumarles en su... En su salud... Si no es que... Buscan información... Pues la van a tener acá conmigo... Simplemente voy a hacer un... Un canal... Un canal de... De... Comunicación... ¿Sí? Pues otro, otro nuevamente... Pasan lo súper lindo... Más tarde... Me voy a las clases... Me voy a entrenar... Y voy a hacer cosas... Así que si por ahí me cuentas... Y si te puedo ayudar... A 992-788-004... Me escribes... O al inbox de Academia y Redes Sociales... De eso todo... Te las quiero y los quiero mucho... Gracias... 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 Gracias por estar ahí... Gracias por existir... Chau...